¿Por qué está tan pensativo usted? No, es que yo miro a esas gachas y qué lindo que vuelan. ¿No se imaginan volar un género así en un avión? Sí, no, qué lindo que hace, ¿no? ¿Usted qué se imagina? No, caballo, esta pobreza me tiene, pero pensativo. ¿Sabe qué? ¿Qué pasó? Caballos, metámonos en ese negocio. ¡Ah, y usted qué cochino, qué es, no! No, caballos, en ese negocio de las papas. ¡Cierto! ¿No será que alguien nos da semilla y abunuela? Por ahí va a ser, ¿no? Hagamos una promesa. Si de aquí a unos seis meses no nos compramos un carro y no tenemos nuestro primer millón, las cortamos. ¿Se los bota el peso yo? Sí, de una. Yo soy sin agüero. Bueno, bueno, ya, ya, ya. ¿Pero verán? Sí, seguro. Ya, listo. ¿Qué opinamos? Sí, han de fiar, pero no. ¿Qué, mijas? ¿Qué? ¿Está como locos haciendo su promesa que se van a casar? No, si no quebrada, estamos prometiendo que si en seis meses no tenemos un millón, nos las amochamos y las botamos al peso. ¿Qué me dices vos? ¿Ustedes saben que los cuatro tiendas chiquitas son así? Sí, ¿no? Yo me apunto. Bueno, así quedamos, ¿no? Así quedamos. A la fija. A la fija. Patrón. ¿Alo, patrón? ¿Qué va, pues, mijo? ¿Ya está hecha la vuelta que los mandé? Sí, patrón, ya está hecha la vuelta que nos mandó, ya está todo bien. Eh, el pan y el pan que ya compramos. Listo, listo. Entonces los necesito aquí en mi apartamento, pero ya a partida de inclencos. Ahorita vamos para allá, entonces. Vamos a ver el patrón. ¿Qué suena que habla? A ver si no tiene buenas noticias. Acá estamos fallando a la puesta, llora. Llora, mijas. Yo tampoco. Llora, llora. Vamos a ver qué dice el patrón. Pues vamos, llora. Tendrás, ¿no? Quizás tenga solución. ¿Qué ustedes quieren? ¿Qué ustedes quieren? Llegamos. ¡Patrón! Tal vez no, ya me moló mejor. ¿Alo, patrón? Ya estamos aquí debajo de su departamento. Ya de salir, ya de salir. ¿Qué, güey? ¿De gané? Ah, lléme. Pues sí, dije. ¿Qué más estás haciendo? ¿Qué más, patrón? ¿Qué más, patrón? ¿Qué pasó con la vuelta que los mandé a hacer? Ya, bien, todo quedó bien. Por el pan ya compramos todo el empaque también. Ah, listo, listo, perfecto. Pues ya aquí he vivido, ¿no? Aquí vivo ahora, bonito es esto. Sí, está bonito. Vea, a ver, no, por. Y llámame a David. ¡David! ¡David! ¡Vito el patrón! ¡Vamos, patrón! ¡Vamos, patrón! ¡Vamos, David! ¿Qué más? ¿Qué pasó, vea? ¿Necesito o necesito usted por una vuelta? Necesito que vaya donde compro los empaques, que vaya y le dé la factura. Sí. A ver, ¿cuál es que le quedamos teniendo? Sí, señor. Listo. Ah, ¿no vimos otro caballo de Murcia? Sí. A ver, por favor, y me lo llama. Ya, ya. Murcia, 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 murcia. Murcia, 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 murcia. ¿Me mandas llamar o qué? Sí, señor. Ahí le entrego el armamento por mañana nuestro primer viaje, ¿no? No quiero ni un error, no se van a hacer coger, ¿no? Ahora me se van a coger, todos ustedes me responden por eso, ¿no? Ya le pasan a ver todos sus partidas de bolsones. Y coger ahí está usted, ¿no? Como más caballo, ¿no? Bueno, yo cuido más el cargamento, ¿listo, señor? Sí. Abrime el paulicero, abrime el paulicero. Ponle la tranca, ponle la tranca. Sí, 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 sí. Aquí mandó el patrón, ¿no? Mañana nuestro primer viaje. Dijo que no quiere errores. Aquí está tu armamento. Ah, listo, para mí, ¿no? Aquí está el tuyo. Ay, hijo de pucha, mucho bebé. Y aquí mandó de propina. Yo le pague, yo le pague. No, yo le dije que Dios le pague. Que Dios nos dé el cielo, le dios. Bueno. Mañana toques con todo, muchachos. Bueno. Él les dejo, ¿no, muchachos? Ya. Y la juega, él la juega. No quiero errores, que no quiero tener yo problemas allá con el jefe. ¿Vieron? ¿Listo, Murcia? Listo, listo, David, listo. Vamos saliendo, ¿no? Apuremos a sacar este primer cargamento porque el patrón ya viene. Y más que todo, que está que llueve, caballo. El patrón dijo que ya venía en camino. Hagámosle, hagámosle. Hagámosle, hagámosle. Listo, listo. Déjale el chofer, que le dé el ligero. No, si me toca, me dejará yo. Vamos, toca. Entonces dale, ligero. Aló, aló, aló. Ya va saliendo el cargamento. ¿Tendrán listo el reten? Sí, sí, no demora, no demora. Listo, listo. Retenéis en yes, retenéis en yes. Listo, listo. Quiero haberlos todos trabajando porque llegó el patrón. Buenas tardes, patrón. ¿Y ese ya se llaman quién es, vea? Es uno de los nuevos trabajadores. No le pongas cuidado, patrón, ahí. Ah, listo, listo. Buenas tardes, vea, necesito hablar con el David. Ya, ahorita se lo llamo, patrón. David, 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 David. Ahí llegó, patrón, ahí llegó. ¿Qué pasó, patrón? ¿Por qué se llamaron tanto? Ah, este otro caballo que se le pinchó la camioneta allá abajo. No, patrón, se la embarró. El primer cargamento ya se fue. Me tocó andarlo con el albero y ese otro. Bueno, toma aquí, tengo todos los apuntes. Ahí están todos los trabajadores, todo lo que se encargó hoy. Ah, ese sí la cagan, verán, no se van a hacer coger. Yo tengo desconfianza de ese que estaba ahí en la entrada. Ese da mala espina. Usted dijo que era de la entrada. Para que contratan ese, para que. No, no contraté, el albero contrató. Ah, verán, bonito. Eh, mija, despertate, ve, la diela, la diela, ve. ¿La diela? ¿El caballo, mi mujer o qué? No, 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 la diela, ve, yo la... ¿Va damos o le damos nomás? Padre, molate, sí. Además, el patrón llora. Llora. Oh, yo te dije. Oh, llora a veces, el policía se lo ve. Son gringos, son gringos, ellos, joven. Gringos. Hablan español como nosotros hablan. ¿Trajiste el diccionario? Nada. Good morning. Papelation. Nadation, patrón, seis, nada. Cuadremos, seis, el patrón. Cuadremos, seis, el patrón. Cuadremos, seis, el patrón no. Cuadremos, seis, el patrón no. No, cuadremos, seis, el patrón no. Cuadremos, seis, el patrón no. Cuadremos, seis, el patrón no. Oye. Parece que dice que nos bajemos, Ala. ¿Qué hora? ¿Qué hacemos? Llama al David. ¿Al David? Para que le diga el patrón. Ya, no, rapidito. David, 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 David. Nos cogieron, nos cogieron, David, nos cogieron. Ayuda, ayuda, David, ayuda. Son gringos, son gringos, son gringos. No entendimos nada. Traerás el diccionario de la escuela. Patrón, patrón. No le cree. Huefú, chica, se nos cayó la huef. ¡Davi! ¿No le dije que primero para entrar tiene que golpear la puerta? ¿Qué pasaría, osito? Ay, ahora, ¿qué sería? A ver, a ver, cuénteme, si yo por allá. ¿Qué es que pasa? ¿Qué viene tan afanado? Patrón, se nos cayó el cargamento. ¡Ah, huefú, chica, no le diga! Sí, sí, se nos cayó la huef. ¡Oh, qué bamba, Rosola! ¿Y a quién mandó? El alveiro, le dije yo. Ah, el alveiro, yo diciéndole que se vaya por las traseras. ¡No, llora! Llora. ¡Ah, huefú, chica, llora! Vamos, vamos a ver qué pasa para solucionar eso, si no. ¿Pero no está bravo? ¡Ah, chica, chica, juegas, y sáquenme la camioneta! Ah, ya, vamos. Ten mucho cuidado, osito. Listo. No se preocupe, mi amor, ya vuelvo por ti. Abre el patrón, abre el patrón, si sí. Una troca salió de... ¿Por qué se hacen coger el caballo? Claro, nos cogieron, ¿sabes? No, hablen bien, hablen bien. Ya nos cogieron, yo ahora casi me toca hablar como sea aquí. Patrón, patrón, no tengo una mira. Nomás usted me avisa y yo piu, piu ese sombrero. ¡También vení para acá a ver! Vamos, caballo, te dije que te vengas por las traseras. Claro, yo la cagué, patrón. Por el centro, por el centro te has venido. Claro, me vine a tragar un pollo de hambriento yo, pues. Yo le dije que vende bonito. Patróncito, patróncito, cárcel no, cárcel no. Tranquilo, tranquilo. ¿No ven que yo tengo 14 hogares y 5 hijos? Por favor, me hace todo loco. Yo tengo una docena de puro de cuyes, tengo una docena. ¿También dejarlo solo? Yo arreglo, tranquilo, yo arreglo. Tranquilos, apúntenle y cuando yo les diga piu, piu, se la vacían, ¿no? Yo arreglo tranquilo todo, ¿no? Papelation, mercadation. Tal vez usted no me va a entender, pero lo tendrá que hacer. Aquí llevar papeles son mías. Ellos no hacen bandidation. Yo hacer el bandidation. Papelation de la mercadation. Vea, yo del cargamento de las papas no tengo ni un papel. Yo hacer autorisation de mi paisación. Si no hay papelation, cárcel para todation. Si usted me quita el cargamento, yo no voy a poder pagar a los trabajadores. Bueno, entonces podremos nomás. Ya, ya. Muchachos, muchachos, salítenme en la baila, muchachos. ¿Cómo se siente? Bien, sentado para que estoy. Perfecto, perfecto. ¡Tami, cállame las papas! ¡Aquí tiene! ¡Hijo de pucha, perfecto! Es este bajo parece, ¿no? Sí, señor. ¡Murcia! ¡Pérdemelas! ¡Pase! ¡Pica, pica rápido! ¡Sacaré a esa polilla! ¿Qué? Ese gringo hallo de pensar que son camarones. ¡Ese ni sabe! ¡Chale, chale! ¡Afaná! ¡Apaná! ¡Apaná! ¡Sí, no! ¡Pico, pico, pico! ¿Qué pasa? ¡Pande, afalen! ¡No, no pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Me quito de esas papas, rápido! ¡Ya nos apuntemos más, ¿no? Ya, ya, mejor, ¿no? ¡Hagamos la paz! Bueno. Ya. Ya, vamos a sentar aquí al lado suyo. Que traigan las papas, ¿no? Ya. Quizás le gusten ser un caballo. Yo le pague, ¿no? Yo le pague. Comimos todos de aquí, ¿no? ¡Ay, échale, échale! Gusten de la buena, chico, ¿no, joven? ¡Ay, échale, échale! ¡Ay, échale, échale! ¡Ay, échale!